Ten cuidado por la esquina, vamos todos, que te encuentras con tu aterra. Leí la fase pa' hacer el casting de Adán y Eva, y sin pensármelo del tirón me colé allí. Un tío guapo, moderno, alto, muy atractivo, lo vi muy claro que allí me describían a mí. Dentro del casting me puse yo en pelota, de arriba abajo me miró el director. Lo que me dijo me dejó sorprendido, tú vas el único que a la isla vaya vestido. Me tienen busca y captura la CIA y la KM, por haber votado PP. ¡Eso es! Parapara, 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 parapara. ¡Gracias! ¡No me lo he hecho de charmear! ¡No, no, sí! Venga, vámonos. Parapara, 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 parapara. Parapara, 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 parapara. Muy buenas tardes. Soy Wilson, Kevin, llamo de ONU. Quiero contarle qué ofertas tengo por ser usted. Le puedo dar un magnífico tablet con smartphone. Un toca disco, un video beta, un DVD. Aquí tenemos los mejores descuentos, pa' que navegue y se jarte de hablar. Si está indeciso, atienda mi propuesta. Cambiese ahora y le dejaremos dormir la siena. Me tienen busca y captura la CIA y la KGB, por haber votado PP. Parapara, 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 parapara. Parapara, 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 parapara. Con tantas letras y la hipoteca voy a lo justo. Y mi parienta no tiene idea lo que es ahorrar. Se pasa todo el día gastando la hija de puta. Se habrá creído que tiene una tarjeta blanca. Vaya homenaje se pegan los de Bankia. Y a mí por todo me cobran comisión. Dicen que en puta gastaron el dinero. Estoy de acuerdo porque sus madres son lo primero. Me tienen busca y captura la CIA y la KGB. Por haber votado PP. Parapara, 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 parapara. Parapara, parapara, parapara. Parapara, 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 parapara. Me fui a Mallorca. Me fui a Mallorca pa' estar de fiesta con mis colegas. Eran flipantes las discotecas que había allí. Aunque yo nunca había sido un Casanova. Tal como entraba ya se venían todas pa' mí. Con una guiri estuve toda la noche. Venga a invitarla y yo no bebí nada. Ni un cubatita, la cosa tiene guasa. No iba borracho pero volví bien mamado pa' casa. Me tienen busca y captura la CIA y la KGB. ¿Por qué? Por haber votado PP. Parapara, 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 parapara. Parapara, 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 parapara. Al rey Juan Carlos le han descubierto una nueva hija. Qué mala suerte cuando se acaba de jubilar. Y le han pedido que haga una prueba de inteligencia. Que si realmente es una borbón no la pasará. Al rey Felipe no la echó mucha gracia. Doña Cristina no se antena o verás. Doña Sofía se sorprendió poquito. Y a Doña Elena se lo explicaron con muñequito. Me tienen busca y captura la CIA y la KGB. Por haber votado PP. Parapara, 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 parapara. Gracias. Gracias. ¡Oh, muy rico! Parapara, 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 parapara. Parapara, 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 parapara. Parapara, 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 parapara. Qué mala hechura. Qué mala hechura Isabel Pantoja, bestia de presa. Que se ha dejado el bigote largo pa' susistir. Estamos a gusto, ha declarado, vaya sorpresa. Porque allí dentro no están Xabelín ni Baguirín. Para adaptarse, tuvo muchos problemas. Yendo a las duchas, de pronto se lío. Y no te piensen que fue por tortilleo. Es que se ducha y lo atasca todo con tanto pena. Me tienen busca y captura la CIA y la KGB. Por haber votado PP.